Otra noche más, que no estás aquí, otro cuerpo en esta cama. Con imágenes de la nueva producción discográfica de nuestro querido Víctor Manuel, les damos a todos ustedes la bienvenida hoy a nuestros planes de escape. Víctor Manuel, qué gusto, qué honor poder entrevistarte en esta noche. Bienvenido a City TV, bienvenido a Colombia, siempre esta será tu casa. No, gracias a ustedes, así siempre me reciben. De verdad que siempre que me voy de aquí y de regreso es como si no me hubiese ido. El cariño de la gente y qué bueno que ahora puedo regresar con una nueva producción discográfica, esperando que sea del agrado de todo el público. Así es, sin duda lo va a ser y vamos a tratar de poner estas canciones en número uno, porque ya varias las son. Y es que precisamente quiero que me cuentes a mí, pero también a todos nuestros televidentes, de esta nueva producción discográfica retromántico. Retromántico. Diez canciones que yo creo que a todas y a todos nos vas a enamorar, que nos puedes contar de este disco. Pues mira, comenzamos con el dueto que hice con Frankie Ruiz, gracias a la tecnología.